¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes les habla Orlando de su canal Arpa Paso a Paso. En el día de hoy, dándole un saludo muy cordial a todos los artistas del mundo, a todos los amigos de los diferentes países en los cuales hemos estado interactuando este bonito conocimiento. Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a mirar una parte que es muy fundamental en el estudio de este maravilloso instrumento como lo es el arpa. Para hacer esto, tengo el arpa en re mayor y les recuerdo que en la misma vamos a encontrar el fa sostenido y todos los do sostenidos. Son las dos alteraciones que tiene la escala de re mayor. Hoy vamos a mirar la formación de acordes y la inversión de los mismos. Entonces, estoy en re mayor y vamos a construir el re fundamental que sería re, fa sostenido, la y re. Estos acordes se conforman por medio de triadas. Sería re, mi y fa. Fa, sol y la. Y el pulgar vuelve a la octava que viene a ser la misma nota. Recordemos que la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, siete notas y la ocho viene a ser la misma. Entonces, esta parte nos va a ayudar bastante como a clarificar el contenido de las estructuras musicales. Entonces, para hacer la inversión tenemos el re fundamental re fundamental re fundamental ahora vamos a hacer la inversión es un sistema muy práctico y muy sencillo vamos a modificar el dedo anular a donde está el dedo medio ahora modificamos el dedo medio a donde está el dedo índice y el dedo índice lo vamos a transportar donde está el dedo pulgar y el pulgar lo vamos a ubicar en la octava nos quedaría convertido en una segunda octava que viene a ser primera inversión de re o sea, nos viene a dar el mismo acorde entonces sería fa sostenido la dejamos dos notas viene el re y el pulgar nuevamente en la octava ahora vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a transportar el anular donde está el dedo medio el dedo medio donde está el dedo índice y el dedo índice donde está el dedo pulgar y el pulgar viene a ubicar la octava nos quedaría una tercera octava y viene a ser una segunda inversión de re mayor es decir, que nos da el mismo acorde re fundamental primera octava primera inversión de re segunda octava primera inversión de re segunda octava y segunda inversión de re una tercera octava en la entonces re fundamental primera inversión a partir del fa en segunda octava y segunda inversión de re tercera octava desde la esto aplica para todas las tonalidades mayores y menores este mecanismo si hiciéramos lo mismo acá ya tenemos primera y segunda inversión volvemos a hacer la misma modificación volvemos al re fundamental y seguimos anular donde está el dedo medio dedo medio donde está el índice índice donde está el pulgar y el pulgar busca la octava volvemos al fa con segunda octava y así sucesivamente anular donde está el medio medio donde está el índice índice donde está el pulgar ubicamos la octava y tercera octava primera y segunda inversión de re primera inversión segunda inversión re fundamental primera inversión en fa la segunda inversión desde la tercera octava y re fundamental entonces nos aplica para todas las tonalidades si lo hiciéramos en la tenemos el la fundamental vamos a hacer el mismo mecanismo anular donde está el dedo medio dedo medio donde está el índice índice donde está el pulgar y el pulgar ubicaría la octava entonces nos quedaría primera inversión de la en segunda octava nos quedaría construida la segunda octava automáticamente seguimos con el mecanismo anular donde está el dedo medio dedo medio donde está el dedo índice índice donde está el pulgar y el pulgar ubicaría la octava y encontramos la segunda inversión de la volvemos a hacer lo mismo anular donde está el dedo medio medio donde está el índice índice donde está el pulgar y ubicaríamos el pulgar en la octava y llegaríamos nuevamente al la fundamental lo mismo primera inversión en la tercera octava a partir del mi segunda inversión volvemos a la fundamental si fuera en sol igual tenemos sol si re y sol utilizamos el mismo mecanismo anular donde está el dedo medio dedo medio donde está el índice índice donde está el pulgar y el pulgar ubicaría la octava primera inversión de sol segunda octava lo mismo anular donde está el dedo medio dedo medio donde está el índice índice donde está el pulgar y pulgar buscaría la octava y ahí encontramos la segunda inversión de sol nuevamente haríamos la inversión y llegaríamos al sol y así sucesivamente modificamos lo mismo primera inversión de sol perdón estamos en la primera acá y ubicaríamos segunda inversión de sol y así sucesivamente quiero trabajar una partecita del tema del maestro reinaldo reinaldo a usted que es un tema muy emblemático y les muestro acá entramos en re fundamental originalmente está grabada en mi mayor siempre una gran mayoría ejecutamos en re entonces aprovechando la tonalidad lo vamos a hacer entramos en un re fundamental re fundamental y y y pasamos al sol y ahí construimos una tercera octava quiere decir que viene a ser primera inversión de sol y segunda inversión de sol porque estoy ya en el sol llegamos al re ahora hacemos esto aquí ya estamos utilizando segunda inversión de re mayor primera inversión segunda octava tercera en la que viene a ser la segunda inversión y viene esta la fundamental otra vez sol segunda inversión de sol re fundamental segunda inversión de re ese es el sistema y en todas las tonalidades mayores y menores lo vamos a encontrar entonces es muy importante estar trabajando estas partes reconocerlas y hay video en unos videos anteriores donde están todas las posiciones hay que trabajar esa parte hay que empaparnos y no vamos como tan como tan atientas en el instrumento eso es algo que siempre les recomiendo a todos los que trabajan los temas del canal los que han estado estudiando sus tutoriales personalizados saben que experimentamos todo este sistema donde algunos me dicen no yo no sabía que era una segunda octava una tercera entonces todo eso es muy fundamental en muchos temas se trabaja todas estas partes también hay una inversión de sextas que la vamos a mirar en otro video pues les quería aportar esta parte también les recuerdo que los que deseen estudiar sus canciones predilectas sus tutoriales personalizados se lleva un estudio de la mano donde vamos a estar ahí pendientes todos mirando de qué forma sacamos de la mejor manera las canciones en este maravilloso instrumento Dios los bendiga grandemente y recuerden mucha disciplina mucho ánimo constancia ante todo bendiciones todas las canciones las canciones las canciones las canciones